Sector, ¿cómo estás? Un saludo. Bien, como observador y como estudioso de este tema, ¿qué le parece esta decisión, este anuncio del presidente López Obrador? Creo que lo más importante de todo esto es que ya existe un plan, y sobre todo en el Sistema Nacional de Refinación. Lo importante es que hay que entender que la refinería ya no es un proyecto, ya es una estrategia nacional para asegurar una energía de calidad ya para el año 2024 o 2025. La única disyuntiva que hay que tener es, ¿existe el dinero suficiente para poder incrementar la producción? Que el día domingo, el día de ayer, nos comentó el presidente que posiblemente pudiera caer hasta 1.5 millones de barriles diarios para el 2019, es decir, que teníamos que incrementar de 1.5 en caso que pudiera caer esta producción hasta 2.4, estamos hablando que en un periodo no mayor de cuatro años debemos incrementar una producción casi de 900 mil barriles. Correcto. Ahora, no se ha explicado esto, y sobre todo saber si es que habría los recursos de dónde podrían salir para inyectarlos aquí, ¿cierto? Sí, es uno de los grandes cuestionamientos que tenemos que realizar. Ya anunció que va a haber casi 75 mil millones de pesos para la parte de exploración y producción. Lo que hay que revisar hoy en día es, por ejemplo, en Estados Unidos, para poder incrementar alrededor de 100 mil barriles, hacen una inversión entre 15 hasta 18 mil millones de dólares las compañías privadas que están elaborando el día de allá. Quiere decir que Pemex, lo que vamos a llamarle Pemex, exploración y producción, para incrementar esa producción, tendría que tener un presupuesto a partir del año 2020 entre 22 y 25 mil millones de dólares, que más o menos es un tipo de cambio, si lo ponemos hoy en día 20, estamos hablando entre 450 mil a 550 mil millones de pesos. Ramses, usted ha dicho, ha mencionado que la refinería de Tabasco no es una solución a la escasez de gasolina. ¿Por qué? No, lo que pasa es que hay que poner un punto y ponerlo sobre la mesa desde un punto de vista técnico. Hoy en día las seis refinerías necesitamos realizar un diagnóstico de cuál es la problemática tanto operativa, económica, ambiental y cuánto es el dinero que se tiene que colocar a cada una de las refinerías para poder tener estas cuando menos al 75 y al 80%. La refinería, supongamos que en el caso de alguna de las seis refinerías, cuando se haga el diagnóstico, no tenga el porcentaje que queremos arriba del 70%, la refinería nueva no va a poder cubrir esa diferencia de porcentaje de alguna que el diagnóstico no pase. Y el diagnóstico es importante, es como por ejemplo cuando uno va al doctor, tienes un dolor del lado derecho, no sabemos qué es, hasta que el doctor no haga un diagnóstico. Pero necesitamos que las seis refinerías tengan un diagnóstico para determinar cuánto es el monto, qué es lo que hay que realizar técnicamente para que podamos tener cuando menos al 80% y poder llegar al plan que se anunció el día de ayer. El día de hoy, dentro de su larga conferencia de medios, el presidente López Obrador hablaba algo en relación a esto, Ramses, y decía que, palabras más, palabras menos, la información que tenía de primera mano es que estas refinerías trabajaban un 35% más o menos. Sí, trabajan un 35% y lo más importante de todo esto, vuelvo a repetir y recalcar, es un diagnóstico en donde pueda determinar, ya sea por parte de la Secretaría de Energía, en conjunto con la CEA, que es uno de los brazos derechos que tiene la Semarnat para evaluar las refinerías, es determinante, es diagnóstico para saber realmente cuánto es la inversión que se tiene que realizar en cada una de ellas. Ya teniendo el diagnóstico, lo más importante también es, ¿vamos a tener el suficiente hidrocarburo para mandar a las refinerías? Ese es el segundo cuestionamiento. Correcto. Ahora, ¿qué ha pensado, qué ha mencionado usted, Ramses, cuando se ha mencionado y se ha advertido por parte de distintos analistas que la inversión a hidrocarburos ya no es lo que era antes, por supuesto, y pues es una decisión no tan correcta por parte de la nueva administración, sobre todo cuando hay otras oportunidades de energías en otros países, por ejemplo, utilizando sus experiencias y dejando atrás el tema del crudo, la generación de combustibles de este tipo? Lo que están haciendo países, y lo voy a poner desde este punto de vista, como por ejemplo Estados Unidos, Rusia, que tienen ciertos potenciales, Arabia Saudita, lo que están haciendo es sacar la mayor cantidad de hidrocarburos en superficie en cuestión de que vamos a tener un cambio energético a partir del año 2040. Quiere decir que el hidrocarburo va a valer posiblemente 50% menos de lo que está hoy en día en esta época que estamos nosotros viviendo. Y lo segundo es, hay que entender, por ejemplo, hoy estamos viendo un fenómeno entre Venezuela y Rusia. Venezuela lo estoy llamando como el comodín de Rusia, porque hemos de recordar que Venezuela le sigue vendiendo hidrocarburo a Estados Unidos. ¿Cuál es la disyuntiva hoy? México está cayendo la producción, y Estados Unidos no va a permitirnos que nosotros dejemos de exportar un cierto volumen, porque si no vamos a tener un problema con el precio del barril. Es decir, México hoy en día tiene un aliado que acaba de firmar un tratado, el nuevo acuerdo que tenemos hoy en día, y ese nuevo acuerdo es tener que haber un aseguramiento energético entre los países de Canadá, Estados Unidos y México, y México tiene que incorporar una mayor producción, ya sea que se mande un porcentaje a la refinería y otra parte a la exportación. Pero dejar de exportar hoy en día con el nuevo acuerdo, creo que no es lo más conveniente ante los cambios geopolíticos que estamos viendo hoy en día. Entonces, ¿le vendría bien a las condiciones de este nuevo tratado, como quedó este tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, esta nueva refinería, Ramsés? Sí, porque vamos a poner en este sentido. México ahorita está produciendo 1.8 millones de barriles diarios y exportamos 1.2, más o menos se mandan 600 mil barriles a la refinería. Supongamos que llegamos a una producción de 2.4 y ya con la nueva refinería pudiéramos enviar a las seis refinerías ya reconfiguradas o dada su mantenimiento junto con la nueva, pudiéramos enviar casi 1.5 millones de barriles diarios y exportar cuando menos el techo mínimo que hemos visto en los últimos años, un millón a 1.2 millones de barriles diarios. Importantísimo. En el año 2024, México tiene que producir sí o sí por arriba de 2.5 millones de barriles diarios y esto para tener el control energético entre Estados Unidos, Canadá y México, para asegurarlo. Hemos de recordar, desde el mes de septiembre, la mezcla mexicana vale más que el Western Texas, pero este fenómeno va a cambiar en el 2019 y ya cuando Estados Unidos pueda exportar una mayor cantidad de hidrocarburos que hoy en día, desde el año 2015, ya está exportando y va a llegar hasta casi 4 millones de barriles diarios que va a exportar Estados Unidos. Por último, Ramses, ¿qué más requiere México, su gobierno ahora, para apoyar esta proyección que nos han mencionado con todos estos datos duros? La planeación de hidrocarburos ya está establecida. Ya sabemos que hay que producir 2.4. Lo más importante hoy en día es, tenemos que reactivar la cuenca de Burgos, que es un gas natural por excelencia, que pudiera ayudar para la reincorporación de la petroquímica que en nuestro país está atrasado de nuevo. Necesitamos la materia prima para poder tener los productos que se derivan de la industria de la petroquímica. Es importante y eso, la cuenca de Burgos nos puede ayudar a subsanar el gas que necesita Pemex hoy en día para sus procesos. Pemex dejó de importar y lo que está extrayendo lo está mandando a gran parte ya sea para pozos, pero no lo está mandando a las petroquímicas que pudiéramos hoy en día realizar. Es importante también realizar un diagnóstico a las petroquímicas y, vuelvo a repetir, la cuenca de Burgos es importante su reactivación. ¿Está dentro del plan de López Obrador y su equipo energético? Ramsey, ¿sabemos? La cuenca de Burgos, por lo que yo he estado podiendo revisar los análisis y todo, no está incluida. Creo que sería bueno y en este momento tomar la cuenca de Burgos. Y lo otro más importante, porque estamos escuchando lo de generación de electricidad. La tendencia que se tiene a nivel mundial es la utilización de gas natural. La cuenca de Burgos nos pudiera ayudar a sustituir una parte de las importaciones que hacemos de Estados Unidos y nos ayudaría para generar la electricidad. Hemos de recordar que el gas natural, comparado con el carbón, con el combustóleo o con el diésel, emite menos moléculas de carbón o dióxido de carbono porque nomás tiene un carbono en su estructura molecular. Bien, pues es abundante la información, interesante y necesaria para entender cómo está esto. Ram Césped, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en nuestra bitácora política. Gracias Héctor y que tengas un buen inicio de semana. Igualmente.